Te van a jugar a un Pug. No, metemos a Infa en el Pug que es un cagol de la risa. Infa, venite. ¡Pará! ¡Me tiraste la moto encima, pelotudo! ¡Sácamela! ¿Me podés sacar la moto? Sos un estúpido, boludo. No servís para nada, chabón. No, sos un inútil, boludo. Sos un pelotudo, Infa. No juego más con vos, boludo. Me tirás la moto encima y me saca la mira, pelotudo. ¿Qué haces? ¡¡Tereska! Escuchá la letra acá, güey. ¡Qué vuestras cantando! ¿Seguís volando vos? Ey, me golpeé un poquitito lo que viene siendo la... el zapallo. ¿La veré paucha? ¡Uy, boludo! ¿Lo pasa? ¡Lo! No Vení a levantarme, vení a levantarme Ey, Api, vení rápido Ya, ya Si sabes que la... Si me banean del canal de la pina esa Cómo voy, qué, qué Qué te pensaste a pensar Eo, que era joda, la concha de tu madre Bailá Casi la concha de tu madre ¿Aquí me pegás, pelotudo, Apis? Eo, pará Pará, bolá Pará, bolá, ya está, estamos Como antes de kickboxing, pelotudo Uy, boludo El corre re enfermo, pará, calma Pará, pelotudo, que me hiciste mucha vida Pero dejáme, bolá, vos empezaste No, boludo, chistado Me imagino loco ahí Yo me sumo, boludo Tomá, 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 curate ¿Tenés para curarte? Me imagino un chabón que la suma y viene Tres locos corriendo alrededor de un árbol Uy Uy, man, ¿escucharon eso? Alto robo ¿Qué me va a hacer contigo? Se me va a sentir a jugar La de la dicha madre ¿Qué es eso? Atrás a ti Y adelante ¿Qué es eso? Che, no, no sé Eo, nos juntamos todos Yo no sé Uy Api, está bien Cambia acá Pará, Api, pará Api, por favor, pará Pará, boludo No, no, seguí, seguí hablando Pero disparáles, boludo No nos dejes que te exploten el auto Pero yo hice una buena empresa Dale, ahí, ahí le pegó Le pegó Le pegó Es una mierda A la mi 14 le pegué así Api, Api ¿Qué es? ¿Dónde querés ir a meta? ¿Cómo quedó? Me voy a comer No te vayas, boludo No te vayas, boludo El pollo de recibida Ahora se da como una que es increíble Vamos, vamos, vamos los marian todos los violan todos bueno, bueno, bueno ah, bueno no, no ha chiqueado ese loco dejenmelo, dejenmelo al pt este mierda, quiero lathes contra estos pelotudos estoy re caliente, boludo no, bueno, no importa, no lo lo abri de pierna, boludo me hacen un clip, no se ni que pegue o un Monsters of Rock como quedo gordo lechon no chavales, justito uuuuy uuuuy para, para para, sabe tiene un pato y una garganta si, fue real chicos como gira aquelio, boludo me encanta como gira para, para, mira, mira a ver, a ver me encanta porque combina, boludo para para, soltame, api para, pero todos sos una mierda bailando yo solo bailo acá para, api, api no te pongas celoso, boludo lo tiro a la mierda lo tiro a la mierda dale, dale, tenes el protagonismo bailas, dale, dale ¿que onda perro todo cheto? asi tienen que decir, a ver ¿que onda perro todo cheto? nooo te salio re bien te salio muy bien ¿que es un porocho? api no es mas porque te piso te piso eh, pelotudo te juro que te piso pisame, me la revanco, amigo te juro que te piso boludo dale, me la revanco, boludo le rapabanda, para que me pinchas la rueda, bobo no le robo todo, le robo todo yo te avise yo te avise lo mato, lo mato? no, 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 ahi le doy para que sea le chupamos la pijalia, andave ¿quien murió? el, 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 el el, 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 el el, 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 el oh oh, no, 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 no no, no, no lo que estoy pegando boludo, no, no quien es cobalt se están agarrando los tiros para, para, para ¿que onda? Cabo, a ver Cabo, ¿estas bien? ah, me dieron no, cabue, cabue pero boludo hey, ¿estas lagueado? esquivale la te estás pegando con una botella me dieron con algo me dieron con algo una puñada te acuchillaron, cabue no, ¿que le pasó a cabrón? para que recargo la bocinita, re troncha no me subo no me subo, capo no me subo, ¿que te pasa? ¿quien te pensas que sos? espere que están ahí CT, ojo CT ojo CT ojo CT ojo CT muerto, ojo CT ue, hermano me tenes cansado no no soy la bestia pero yo soy el coso acá uy, 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 boludo oh, 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 oh oh, 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 oh hey, para gordo pelotudo, casi me quebras todo boludo, boludo me cayó una cucaracha en la verga sufilico de mierda boludo si no es ojo 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 alto robot encima el grito es re re furioso boludo, pará, pará, sale igual pará, pará, pará la izquierda dale dale, dale, dale oh, oh, oh dame la mano, dame la mano, dame la mano, sigamos bailando, dale dale, dale vení, vení, vení dale, dale, vueltita, vueltita vueltita, vueltita, dale ahora yo, yo, yo vueltita, vueltita oh, dame la mano, dame la mano chau